¡Suscríbete al canal! Aunque si no lo sabía, yo lo sabía pero no me acordaba como era Podemos configurar para que cuando queramos poner en el tren algún material Pues cada vez que vengamos a rellenarlo siempre se ponga en el mismo sitio Y podré colocarlo un poquito y diréis, ¿y cómo se le eches se hace eso? Bueno, pues tenéis que venir al inventario, aquí no, en vuestro inventario o al del tren Y en uno de los slots que tengáis libres o una de dos O cogéis un material que queréis y lo usáis como filtro O sin ningún material, venís aquí al punto donde queráis Si con el botón del medio del ratón le dais, aquí no, perdón, tiene que ser aquí Le dais al botón del medio del ratón y os saldrá aquí la lista del material que queréis poner aquí Si por ejemplo yo tengo esto, pues voy a tener esto Y cada vez que coja ese material, por ejemplo, imaginaos que lo tengo aquí A ver, imaginaos que lo tengo aquí Cada vez que lo cojamos, no te lo lleves Se va a venir directamente al lugar donde nosotros elegimos que fuera Esto está muy bien, pues a la hora de no tener un poco ordenado el inventario No lo había usado hasta ahora porque no sabía cómo se hacía O no me acordaba, creo que lo había mirado una vez Pero se me había olvidado Y he estado mirando por ahí Yo, coño, pero si es verdad, si tenemos esta utilidad que va de coña Para justo lo que yo quiero hacer De tener el tren lleno de cosas Y colocaditas aquí, ya como veis Tengo aquí que si vías, estaciones, semáforos Todo bien colocadito Así cada vez que vengamos aquí a la estación Pues nos va a llenar el tren de cosas Y ya no tenemos que preocuparnos aquí De que si leemos las señales de no sé qué No, 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 para nada Ya no necesitamos todo esto Ahora contener los insertadores Mirando para el tren Automáticamente va a empezar a rellenar Todos los huecos libres de cada cosa Y en cuanto se llene Pues parará de llenar esa cosa Y pasará a la siguiente Dicho esto Y hecho esto Tenemos dos problemas Para el día de hoy Uno de ellos es El cobre Tenemos escasez de cobre Aquí como podéis comprobar Vamos a venir aquí Y tenemos escasez de cobre Así que tenemos que ampliar O cambiar O remover Los taladros de cobre Y ponerlos en un nuevo sitio Así que eso va a ser lo primero que vamos a hacer Antes de hacer nada más Así que vamos a coger Vamos a coger Todos los que estén parados Los vamos a quitar Y vamos a ponerlos en un nuevo sitio Quitamos esto Quitamos esto Y vamos a ir rellenando los huecos Que tengamos libres Y los vamos a poner En una nueva zona De picado De minado De como queráis llamarlo Vamos a ver Esto por aquí Estos también Vale Este Uy este está aquí Vaya mía Esto está aquí en medio Y esto no ha mirado en su vida Pero bueno No pasa nada Vamos a corregirlo Ahí está Y como he dicho Ya que estamos aquí Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto bien Vamos a poner aquí Nuestro filtro ¿Veis? Con este Teniendo el material En el En el ratón Lo único que tenemos que hacer Es venir aquí A donde queramos poner Que vaya siempre este material Y Clic En el botón En el botón del medio del ratón Y automáticamente Cada vez que rellenemos El inventario Con uno de los materiales Pues se va a venir aquí directamente El que sobre Evidentemente Que no entre aquí Va a venir aquí Como siempre Pero bueno Esto nos va bien Para colocar Esto aquí un poquito Que cabeza la mía He estado Un montón de tiempo Peleándome con el inventario Y tenía esto Súper Vamos Súper fácil Tío De verdad A ver Aquí quiero poner los libros Como siempre he tenido Lo que no sé Se puede poner con los libros Ah pues mira Sí Podemos poner también los libros A ver Ahí estamos Y que siempre hay un libro aquí Y lo mismo aquí Los libros Aquí Y aquí tenemos esto Aquí Perfecto A ver Más libros Hay por aquí Algún libro más O están todos ya No creo que están todos No Sí Bueno A ver Voy a poner aquí Por ejemplo Un insertador Uno de stacks Y por ejemplo Uno de estos Y uno de estos Ahí está Insertador de stacks Interceptador de estos Y este pues lo dejaremos aquí A yo que sé A lo que venga Bueno a ver Vamos a seguir Esto Aquí Perfecto Vamos a empezar a poner aquí Cosas Y Por cierto Otra de las cosas Que tenemos que arreglar En cuanto acabemos esto Sin tardar más Es el uranio Nos estamos quedando sin uranio Así que tenemos que ir Urgentemente En cuanto acabemos esto A arreglar el tema del uranio Así que ya sabéis Voy a quitar esto de aquí No por cierto Mira ya que estoy En este hueco Va a venir este Para tenerlo siempre a mano Esto lo quitamos Ahí estamos Y vamos a poner esto Aquí Y este aquí En medio le ponemos Uno de estos Y ahora A funcionar Aquí nos falta Esto Un poco de energía Ahora tengo que acostumbrarme A saber que tengo aquí Material Y no venirme aquí Al inventario siempre Como estoy haciendo ahora Pero bueno Eso con el tiempo Ya me iré acostumbrando Por ejemplo ahora A ver este por aquí Vaya no Ahora Vale Más cosas No No lo dejes aquí Aquí Más taladros Venga Más taladros Más taladros Aquí Esto deberíamos De quitarlo de aquí A ver Vamos a coger un blueprint Creo que es este A ver Esto es demasiado ganso Este mismo Lo que pasa que Voy a quitar esto No os preocupéis Que ahora arreglo esto En un momento Listo por aquí Y listo por aquí Y ahora Que tengo esto Vamos a coger El Blueprint Era este Digo el libro Y lo vamos a colocar aquí Ahí estamos Y ahí estamos Voy a quitar esto Voy a quitar esto A ver Me faltan aquí Me faltan aquí Cosas A ver Mira quien viene por ahí Vamos a poner aquí uno Y vamos a poner por aquí otro A ver Aquí un poco de energía Ahí estamos Vale Aquí energía Y aquí toca Defensa Y defensa Vale Pues ahora Nos queda solo Conectar las cosas Vamos a ver Y este Con este A ver Voy a poner uno de estos Que son más rápidos Y este Y este De aquí Nos toca rellenar este Aquí Y nos falta Un poco de Energía Ah Espérate Este lo he puesto mal Y este Y este Donde estás Aquí Vale Dejamos esto Y volvemos a poner esto Y esto Lo metemos aquí Vale ¿Están todos funcionando? Sí Perfecto Vale A ver Lo que voy a hacer Ahora va a ser Vamos a colocar esto Un poco Este Este con este Este con este Y este Con este Así Dividimos un poquito De carga Y este Me parece que lo voy a quitar Lo voy a poner solo Y con este Y yo creo que con esto Debería de ser suficiente Por ahora Y no sé si incluso Hacer esto Así Hacer esto Y bueno Esta sí Está mejor Mucho mejor Así Vale Pues esto ya está Espérate Voy a dejar aquí Tengo aquí un montón De cobre Vale Listo Bueno Ahora mucho mejor Ya tenemos un poco Más de De cobre Esto mientras Hacemos el Nuevo módulo De hornos De cobre Vale Ahora vamos al tema Del uranio Vamos a aprovechar Que ya hemos desarrollado El procesamiento Del uranio No sé cómo se llamaba Y vamos a utilizar El uranio 230 Y no sé cuántos Este El 238 Para hacer el 235 Para eso Esto cómo se hace Con 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 fábrica A ver Vamos a mirar A ver Supongo que sí Que se hará Una fábrica No, no creo No No Esto se tiene que hacer Esto se tiene que hacer En una centrifugadora Seguro A ver Centrifugadora Yo creo que se tiene que hacer En una centrifugadora Ahora lo veremos A ver A ver Centrifugadora ¿Dónde estás? Aquí Mira, ves Procesamiento De combustible Nuclear Necesitamos ¿Esto qué es? Urano y 235 Urano y 238 A ver Si meto Urano y 235 ¿Cómo me va a volver a dar Urano y 235? No entiendo yo esto Proceso de enriquecimiento De Cobarex Vale, sí Y este ¿Qué nos da? Ah, vale Con Centro de combustible usado Nos da Urano y 238 ¿No? Este de aquí Y esto Vale Este es el procesamiento De urano Tiene que ser este Por narices A ver Si yo le meto esto Vamos a darle un poco De corriente Debería de Hacer una mierda Entonces no entiendo yo Cómo funciona esto Enriquecimiento De urano y 235 Entonces esto no es No entiendo esto A ver Voy a poner La investigación No, tutoriales no Investigación Investigación Bomba atómica No Munición de uranio No Era este Proceso de creación De uranio 235 A partir de Esto no tiene sentido Ninguno Si lo que quiero Es crear uranio 235 Cómo voy a necesitar Uranio 235 Para crearlo No tiene mucho sentido ¿No? O Que Yo necesite 40 No entiendo nada O sea Yo meto 40 Y me devuelven 41 O sea Que solo gano 1 Esto es muy raro Esto es una cosa muy rara Oye Qué cosas Tiene la vida A ver ¿Cuántos necesito? Ah Necesito 40 Encima Tócate las narices 31 Buah No tengo ni de coña A ver Voy a poner aquí Unos taladros más Porque Como veis Como que tengo poquito Tenemos que buscar Uranio Vamos a buscar uranio Necesitamos uranio Había por aquí Donde hay uranio A ver Aquí hay uranio Está muy lejos Aquí Aquí tenemos un poquito De uranio Aquí otro poco De uranio Pero como sabéis Para el uranio Necesitamos ácido sulfúrico Por lo cual Se nos complica Todo bastante Uranio Bueno a ver Vamos a ir a buscar El de aquí arriba Que está por aquí ¿Dónde estaba? Estaba por aquí cerca ¿No? Aquí Guaya Esto es poquísimo Tío Madre mía Qué desastre Esto es Poquísimo Ponemos 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 Cuatro Y Lo voy a poner Con Insertadores Tío Si no Pongo un cofre Logístico Voy a poner Uno de estos Que me cubre Todo Y aquí Lo que necesito Es ácido Sulfúrico A ver ¿Dónde tengo Ácido ácido sulfúrico? Bueno Voy a ver Si lo puedo Traer hasta aquí Va a ser complicado A ver Por aquí Me parece Que tengo Un huequecillo Este por aquí Y Y Pues que venga hasta aquí Y aquí Le pondremos Vamos Hasta aquí Vale Ácido sulfúrico Y ahora por aquí Vamos a ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y ahora Aquí Ahí estamos Perfecto Vale Están los cuatro Vale Ahora solo tenemos Que bajar abajo Y poner un cofre solicitador Que me solicite El uranio Que esto Va a ser un mini parche Porque necesitamos Más Lo que tengo que mirar A ver Cómo hacemos Esto Voy a ver ¿Cuánto hay aquí? Aquí hay uno Necesitamos más cantidad Chato Aquí A ver Ahora Necesitamos aquí Un cofre solicitador Que este mismo Esto Y vamos a solicitar El uranio El uranio Uranio Aquí 100 Mismamente Y ya deberían De empezar a traernos Vale Entonces A ver esto Cómo funciona Yo No tengo Deficiencia No De velocidad No tengo De velocidad Voy a ir a buscar Ya que estoy Vamos a buscar Módulos de velocidad Venga Total Vale O sea Tenemos 41 Y 2 Esto es muy raro O sea Que necesito Uranio 235 Para conseguir Más uranio 235 Es un poco No sé Un poco raro ¿No? Porque yo necesitaré Aquí Tener siempre 40 De uranio 235 Sí Sí Funciona así Bueno Pues nada Vamos a Hacer Vamos a hacer esto A ver cómo lo hacemos Vamos a hacerlo Aquí Yo que sé Lo que pasa Que necesito 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 de estas Centrifugadoras A ver Centrifugadoras Hormigón Acero Pádenme Que voy a hacer Tío En serio Tienes que hacer esto Vamos a hacer Eh ¿Qué pasa? A ver Ah Módulo de velocidad 1 Yo cogiendo el 2 Vale Vale Perdona Módulo de velocidad 1 Que son estos A ver Entonces Ahora sí Que debería hacer Una fábrica De estos ¿No? Una fábrica De fábricas Bueno Ya que estoy Voy a hacerlos todos Ya está Perfecto A ver Vamos a ver Vamos a poner Un par de fábricas Necesitamos Construir Centrifugadora Entonces necesitamos Hormigón Barra de acero Circuito electrónico avanzado Y engranaje Hormigón Hormigón Barra de acero Tendré Solicitar Un perro Voy a hacer así Hemos dicho Hormigón ¿Dónde está ¿Dónde está El hormigón? Hormigón Barra de acero Circuito electrónico Rojo Y Engranajes Vale Y Engranajes ¿Cuántos engranajes? 100 engranajes ¿Cuánto de todo? 100 100 100 100 100 Bueno pues voy a poner 300 300 400 Y 300 Y pongo aquí en el otro lado Otra fábrica Con lo mismo Con su insertador De stacks Y esto Y aquí ponemos la salida Con un insertador normal Aquí Lo unimos todo bien Muy bonito aquí A esto Así Una cosa así Un insertador de estos Y un cofre de estos Y ahora Ponemos Uno de estos Y uno de estos Bueno espera Te voy a poner Uno de estos Mira tú Que bonito Ya está A ver si tenemos Todos los ingredientes Para esto Ahí viene todo Muy bien Así me gusta Hombre me imagino Que el hormigón A ver ¿Dónde está el hormigón? ¿Es este el hormigón? No Estos son los ¿Dónde está el hormigón? Ah el hormigón viene ahí Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué esto está vacío? ¿Esto qué es? Estos son los Engranajes ¿Por qué están vacíos Los engranajes? ¿Por qué no tengo ¿Por qué no tengo Engranajes? ¿Por qué no tengo Acero? ¿Por qué no tengo Hierro? Seguramente algún tren A ver ¿Por qué no vienen aquí Los trenes? Por cierto Si yo no había Descarga de hierro Yo lo había cancelado Esto A ver A ver Voy a ir a echar un vistazo Porque no me acuerdo Si había Cancelado los trenes Que no viniesen más aquí De verdad que no me acuerdo Voy a echar un vistazo Y ahora en cuanto Dejemos esto funcionando Y haciendo Las centrifugadoras Nos vamos a ir Pero voy a mirar A ver esto A ver qué pasa A ver Aquí tenemos No Esto es el carbón Aquí ¿Qué tenemos? Esto está bien ¿No? Esto está bien De momento Entonces tiene que haber Por aquí algún atasco Por aquí Aquí está el atasco Que como no tengo No he puesto bien Los Esto es lo que pasa Por no poner Los semáforos En cadena ¿Veis lo que pasa Por no poner Los semáforos En cadena? Pues pasan Estas cosas Que en la rotonda Se nos lía Aquí Todo El invento A ver Cómo arreglamos Esto Espérate Voy a subir aquí Vamos a dar Marcha atrás Para liberar La vía Vamos a poner aquí ¿Dónde estás? Mira Estás liando Otra vez Ya Me gustaría saber ¿Por qué te metes aquí? Ay Este no era Coño Este es el que yo quería cambiar A ver Tú Horno-hierro Venga Para horno-hierro Te quiero Horno-hierro Perfecto Venga Perfecto Perfecto Vale Pues esto ya debería De estar otra vez En marcha A ver ¿Dónde me ha dejado El coche? Vale Nos vamos otra vez Para la base Que esto ya debería De estar funcionando Otra vez Tardará un poquillo Supongo En recuperarse Pero bueno Nada grave Son cosas que tenemos Que ir puliendo Poco a poco Como podéis comprobar Y esto no es nada Cuando de verdad Se haga grande la base Nos vamos a cagar Vale Aquí tenemos el tren ya Que ya está llegando Ya tenemos aquí Bastante hierro Perfecto Ya vuelve otra vez A funcionar todo Vale Aquí tenemos ya el hierro Para procesar Ya estamos procesando Deberíamos de tener La cero ya Sí Esto ya Ya estamos Ya estamos Estamos empezando A procesar la cero Otra vez Perfecto El hierro Y ya mismo Tiene que venir por aquí Y ya en cuanto llegue Ya empieza a llegar El hierro Para los engranajes Vale Pues en teoría Ya está Voy a echar un vistazo A ver Al hormigón Que creo que Estaba aquí Exacto Este es el hormigón El hormigón Vale El hormigón ¿Dónde sale? Aquí Sale por aquí Este que le pasa No le he puesto En serio No le he puesto Los insertadores De salida Pues que inteligencia Perfecto Perfecto Vale Deberíamos empezar Ya Vale Vale A ver Echamos un vistacillo Y ya deberíamos De tener funcionando Todo Debería haber Alguno fabricado Ya ¿No? ¿Algún De esto? Sí Ya tenemos 10 Perfecto Oye Esto es una cosa buena Vale Pues vamos a dejarlo aquí Tenemos 10 Y en el siguiente episodio Empezamos a montar aquí Las centrifugadoras Y empezar a fabricar El Uranio 235 Tenemos que pensar Cómo lo hacemos Aquí tenemos Esto está aquí ¿Qué pasa con esto? 50 Vale O sea que tenemos Bastante combustible A ver Vale Venga Pues antes de irnos Un momento Vamos a echar un vistazo Porque he tenido Que mover esto también Vamos a mirar Que tenemos aquí Estamos viendo combustible Bien Perfecto Voy a poner más Voy a poner aquí Que me traigan 50 No me fío Y esto Deberíamos de cogerlos también Y llevárnoslo para allí Y reprocesarlo Bueno Ahora sí que sí Nos vamos a ir Espero que os haya gustado Si es así Dejad vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Y compartid los vídeos Nos vemos En el siguiente Hasta luego